Sí, hoy es un día en el que vamos a aprender muchas cosas. Bueno, yo creo que toca desaprender para aprender cosas nuevas porque normalmente nosotros estamos educados, no sé, yo creo que hemos cometido muchos errores, por eso queremos saludar a la doctora Pierangeli Fandiño que nos acompaña hoy, ella es fisioterapeuta y además es especialista en reeducación postural global. ¿De qué se trata eso exactamente, doctora? Bienvenida. Hola Lisandro, buenas noches. La reeducación postural global es un método creado por un fisioterapeuta francés, Philippe Suchard el cual ve al paciente integralmente, es decir, no coge como si fuera un hombro, una rodilla, una cadera, sino te ve completo entonces ve cómo funcionan las diferentes cadenas musculares de tu cuerpo y para hacer esa evaluación, ese método y ese tratamiento se ve al paciente integralmente. ¿Sabe qué sucede, Maya? Que cuando la doctora llega a la cabina, uno siempre trata de sentarse. Sí, eso es lo que hacemos siempre y nada que nos cambian las sillas, Lisandro. No, no hemos podido, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, el ser global es que si yo me quejo, por ejemplo, doctora, del tobillo, el fisioterapeuta, no solamente va a ver mi tobillo, sino que va a ver de ahí en adelante, bueno, mi rodilla, cómo tengo mi posición de pie, cómo camino, todo este tipo de cosas, porque en algún lugar puede estar, estamos teniendo un error que está provocando el dolor en el tobillo, por ejemplo, diría. Sí, claro que sí. Es que todo nuestro cuerpo se comporta integralmente, entonces en muchas ocasiones la lesión puede estar donde tú tengas el síntoma, pero en muchas otras ocasiones por la utilización de las cadenas musculares te duele una parte aislada de donde estás con el síntoma. Me explico. Llega un paciente y me dice, me duele la muñeca, me duele la muñeca, me duele la muñeca. Y yo le digo, sí, pero es que vamos a evaluarte completo. Entonces, como tú sabes, yo les digo, quítense la ropa, entonces, pero ¿para qué si lo que me duele es la muñeca? Y yo, porque le aseguro que el dolor no arranca en la muñeca. Después de evaluarlo... Ahí desemboca el dolor. Ahí, exacto. Ese ya es el efecto. Pero la causa, que es la que necesitamos buscar, está, yo empiezo, yo creo, columna, escápula, columna cervical, de dónde viene ese dolor. Además, porque las personas normalmente no consultan al primer síntoma. Consultan es cuando ya no aguantan el dolor del cuello, la espalda, la parte lumbar. Ahí es donde consultan. Entonces, normalmente ya hay muchas partes o segmentos involucrados y afectados. Y hablando de los dolores, yo le quería preguntar por los frecuentes dolores o lesiones que tienen los deportistas en las rodillas. ¿Esto es muy frecuente? ¿A este tipo de lesiones qué tratamiento se les da? Pues, obviamente, los deportistas, como tú dices, ellos tienen unos entrenamientos muy específicos para las articulaciones que usan según el deporte y mantienen los equilibrios posturales. Lo que me preguntas de las rodillas particularmente, ese tipo de lesiones se ve muy frecuente, por ejemplo, en futbolistas, ¿verdad? Que es lo que conocemos muy comúnmente. Pero ese tipo de situaciones, como son por un trauma, ¿cierto? por una lesión, ya es una rehabilitación completamente diferente. Es muy distinto una rehabilitación por un trauma a una rehabilitación por un dolor o una molestia que viene apareciendo. Cuando, ya que tocamos el tema de las rodillas, doctora Virangeli, buscamos muchas veces fortalecer nuestras rodillas con las gradas, pero hay una diferencia muy grande entre fortalecer subiendo gradas y decimos que fortalecemos cuando bajamos gradas cuando realmente no es así, ¿no? El bajar gradas, ¿de pronto nos afecta un poco más el golpe en la rodilla? Pues mira que eso es como una cosa tan controversial. Hay ortopedistas que dicen que no baje rodillas, que sí baje, que no suba escaleras, perdón, que no baje escaleras. Yo pienso que eso es muy devaluar a cada paciente. Todos somos distintos. Todos somos distintos. No a todo el mundo le sube, le funciona subir y bajar escaleras, ni para todo el mundo es malo subir y bajar escaleras. Yo lo que pienso es que uno debe tratar de mantener la funcionalidad del paciente hasta donde más pueda. Esta semana, por ejemplo, casualmente tuve una paciente que se lastimó una cadera, la operaron de una cadera, pero le dijeron eso. O sea, ella ya después de su cirugía empezó a subir y bajar escaleras y la subía y bajaba normal. Pero la señora fue a la consulta y el doctor le dijo, señora, ¿a usted cómo se le ocurre estar subiendo y bajando escaleras? Usted no puede subir y bajar escaleras. Entonces, usted solo puede subir con su pierna afectada y bajar con la pierna sana, ¿cierto? Entonces, él llegó, ella llegó y se puso a hacer eso. Y lo que hizo fue generarle una disfunción a la otra rodilla. Entonces, yo vuelvo y le cambio y le digo, ¿te sientes cómoda? ¿Hay dolor? No, no hay dolor. Entonces, ¿yo para qué la voy a limitar? Entonces, volvimos otra vez. Ya está subiendo y bajando escaleras. Con sus dos piernas. Completamente normal. Entonces, como tú ya me conoces, yo no soy como de satanizar nada. Yo pienso que todo se puede llegar a hacer. No ser tan restrictivos en las fisioterapias, sino más bien liberar todos esos tejidos que están afectados para que se pueda generar una rehabilitación correcta del paciente. Yo no puedo desaprovechar esa oportunidad, ya que la tengo aquí enfrente, y salir de una duda. Y es que no sé si el correr trae consecuencias para las rodillas. O sea, una persona que corre y que está entrenada para eso, pues no le va a afectar, ¿cierto? El comportamiento del cuerpo ya está acostumbrado. Sí, exacto. Pero una persona que nunca ha hecho, y el deportista de fin de semana, ¿no? O sea, nunca ha hecho ejercicio, pero el fin de semana quiere ir a hacer la maratón de los 5K. Y nunca se entrenó, ni se preparó para hacer nada de eso. Entonces, como he mencionado varias veces, lo más importante es acondicionar el cuerpo, pero acondicionarlo sin restricciones, es decir, generarle flexibilidad, que para mí es la salud de los músculos. Un músculo flexible es un músculo sano, un músculo rígido es un músculo enfermo. Entonces, al tener restricciones musculares, tú te ves forzado a utilizar otras articulaciones más distantes, generando compensaciones que no necesitas y resultando en una lesión mucho más compleja del paciente. Yo de la doctora, por ejemplo, he aprendido mucho el estirarse cuando uno se despierta. Sí. Que siempre nos ha puesto el ejemplo de los animalitos, se despiertan y se estiran. Se estiran. Uno igual, ¿no? Porque es necesario, porque es una actividad que va a tener durante todo el día estirar los músculos, estirarse. Mira, Lisandro, que yo estoy como en una campaña ahí con mis pacientes, diciéndoles que, por ejemplo, si yo te pregunto hoy, Lisandro, ¿te lavaste los dientes hoy? Sí. ¿Cuántas veces ya? Tres. Desayuno, almuerzo y comida, ¿cierto? Uno ya se lava los dientes. Y eso no es raro. O sea, pero si yo te digo, ¿ya estiraste hoy? Uno es como, ¡ah! Eso pasa, la risa. Es que es la siguiente pregunta, por favor. Siguiente. Siguiente. ¿Por qué para nosotros es tan común lavarnos los dientes, pero no estirar? Y si le hubiéramos preguntado a nuestros bisabuelos si se lavaban los dientes tres veces al día, ¿tú qué crees que nos hubieran contestado? ¿Qué no? Que no. Porque por eso es que todos son muecos, ¿cierto? Todos tenían el famoso puente. Sí. Entonces, porque para ellos no era común, pero a través de la educación que nos dieron con el famoso doctor Muelitas, que nos enseñaban que el chiquichiqui, que nos ponían la propaganda en la mañana, por la noche, las pastillas reveladoras. Nosotros aprendimos que como hábito debemos lavarnos los dientes por lo menos tres veces al día y que si yo no me los lavo un día, las consecuencias van a ser fuertes si me los dejo lavar una semana, peor, y si me los dejo lavar un mes, terrible. Lo mismo pasa con los músculos. Si yo no los estiro un día, pues bueno. Si los dejo estirar una semana, pues ya uno empieza con el dolor, entonces uno empieza, me duele la espalda, me duele el cuello. Pero si los dejo estirar un año, claro, cuando me da por hacer el deporte de fin de semana, me voy a correr, ahí es donde se ve el efecto. Entonces la gente hace dos, tres días de ejercicio y dice, sí, voy a hacerlo, se meten al gimnasio, pagan el año y a los dos días ya están que no pueden del dolor y dicen, el ejercicio es malo para la salud y lo dejan nuevamente. Somos, no somos muy buenos teniendo esos hábitos sanos, pero bueno, yo sé que cada día hay más cultura y vamos a mejorar. Tenemos, llamémoslo así, unos vicios, digamos, que nos afectan nuestros músculos, nuestras articulaciones, pero estábamos leyendo entre sus redes sociales que la fibrólisis diacutánea o técnica de ganchos ya es una nueva especialidad que tiene la doctora y ¿de qué se trata? ¿Qué es? Sí, Lisandro, esa es mi última adquisición. La fibrólisis diacutánea es un método de tratamiento cuyo mecanismo de acción consiste en liberar las adherencias que se forman en los planos profundos de los músculos. Entonces se hace con la utilización de este gancho, mira, qué bonito, parece como un garfio, verdad, pero el objetivo de ese gancho es poder entrar a esos tejidos profundos donde con las manos no logramos llegar o se facilita esa aplicación de este método. Libera como no te imaginas, es una delicia, tienes que ir a probarlo. ¿Y quién descubre esta técnica? Ese es un método que viene realizando un fisio, empezó por un fisioterapeuta sueco después de la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron a verse pues todas estas lesiones mecánicas que habían quedado después de todos estos estragos y empezaron a estudiar diferentes métodos de tratamiento y como te digo, pues se hacía muy con las manos, pero ya se dan cuenta que habían unas alteraciones musculares como en planos demasiado profundos donde no se lograba liberar. Y empezó a estudiarse la fascia, aunque la fascia realmente es un concepto que se viene manejando hace muy poco comúnmente, ¿no? ¿La fascia qué es? Para poner en contexto a tus oyentes, la fascia es una telita que todos tenemos en el cuerpo, una membrana que cubre los músculos. Ustedes han visto cuando uno compra carne que la carne cruda tiene como una tela transparente. Esa misma tela la tenemos nosotros y esa tela siempre se quiere acortar. Nos quiere llevar a tener malas posiciones. Por eso es que, por ejemplo, aquí adelante hay una triangular, por ejemplo, que se llama fascia tóraco diafragmática y es la que te quiere jalar hacia adelante. Y todos dicen, pare ese derecho. Las mamás son, niños, sienta ese derecho. Y los tres reglazos se sientan derecho. A los tres segundos esta vuelve y los jala. Entonces no es que el niño no quiera. Lo que pasa es que esta fascia está tan pegada o este tejido está tan pegado que vuelve y lo inclina. Exactamente. Entonces, con este tipo de métodos, o sea, en el consultorio, por ejemplo, hacemos liberación de fascias manuales donde se lograba despegar como todos esos tejidos. Pero ahora con este nuevo método de liberación miofacial se logra entrar, como te decía, a tejidos más profundos. Entonces logramos entrar más a nivel de vértebras, más a nivel de patología articular, que es muy importante. Y estamos hablando de la técnica de fibrólisis diacutánea. Doctora, ¿qué tipo de pacientes se tratan con esta técnica? ¿Para qué tipo de pacientes? Por ejemplo, para estos famosos espasmos micos orangutanes que tenemos acá. Para los pacientes que tienen alteraciones osteomusculares como tendinitis, o sea, inflamatorias, como tendinitis, bursitis, las patologías como la famosa pata de ganso, no sé si la habían escuchado, como es la tensión de la parte lateral de la pierna, las alteraciones articulares. Por ejemplo, cuando hay edema en las articulaciones, a través de un mecanismo de utilización del gancho, se puede hacer como un estilo de bombeo para ayudar a liberar un poco esa articulación. Entonces, realmente es muy útil para todas las personas que tenemos alteraciones osteomusculares. Y que te digo tenemos porque yo creo que todos lo tenemos. Todos hemos tenido el espasmo, el dolor, la lumbalgia, el dolor en los pies, las facitis plantares, se manejan divino con este método de tratamiento. Esas facias de las plantas de los pies que son tan rígidas. Doctora, ¿una mujer embarazada puede utilizar este tratamiento? Sí, exacto. Muy buena tu pregunta, gracias. Sí, porque esto es un método mecánico. O sea, no estamos haciendo utilización eléctrica, ni ultrasonido, ni otra cosa que afecte al bebé. Es una liberación mecánica. Es muy buena por eso, o sea, porque no hay contraindicación. Bueno, las contraindicaciones serían donde hay laceraciones de la piel, ¿no? Porque no se debe perder la continuidad de la piel. Entonces, una, por ejemplo, en niños no se debe hacer, ni en adultos mayores, porque tienen esa piel ya muy sensible y podemos generar lesión. Exacto. Ni tampoco con las personas, como te decía, como dermatitis o con úlceras en la piel, ¿no? Parece obvio, pero pues no es como tan obvio. Entonces, ayuda muchísimo en este tipo de pacientes. Doctora, ¿esta técnica, la fibrolesis diacutánea, mucho tiempo? O sea, ¿por qué nosotros apenas empezamos como a recibirla? Porque hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿eso ha pasado hace...? Sí, pues realmente Colombia todavía está un poco quedada en métodos de rehabilitación. Por eso nosotros tenemos que siempre, la mayoría de veces es salir a estudiar, pero cada vez hay universidades que ya han venido a dar este tipo de entrenamientos a fisioterapeutas y a diferentes profesionales de la salud para hacer este tipo de métodos. Real, como te digo, o sea, es que ha venido, apareció desde ahí, pero ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando y inicialmente lo hacían con otros instrumentos. Entonces, usaban acrílicos o usaban hasta huesos y cosas así. Pero ahora el acero inoxidable es el que ha demostrado ser el mejor material para la utilización de estos ganchos. Pero es muy importante porque en un mundo en el que somos más sedentarios aún, la gente se mueve poco, como nosotros aquí estamos sentados en una entrevista, y ese es el diario vivir. Entonces, yo creo que empezamos a generar ese tipo de problemas que se pueden solucionar con un tratamiento como la fibrolesis diacutánea. Sí, señor. Sí, todos nosotros estamos siempre en posiciones de cierre. Bueno, la mayoría. Somos muy frecuentes en las posiciones de cierre. Es decir, sentados, jorobados, rotados hacia adelante y además con los brazos hacia adelante. Si tú te pones a pensar, uno desayuna, almuerza y come, sentado, jorobado y tirado para adelante. Luego se monta el bus, buseta, bicicleta, moto, carro, sentado, jorobado y tirado para adelante. Sentado viendo televisión. Sentado viendo televisión, sentado, jorobado y tirado para adelante. En las universidades, no solo sentados, jorobados y tirado para adelante, sino escurridos, porque son todos así. ¿O no? Los adolescentes escurridos. Entonces, pues claro, los músculos van adaptando esas formas. Y al mantenerlos tú dos días, tres días, cuatro días, quince años, veinte años, pues ya se van quedando los músculos en esa posición. Y el tejido blando, es decir, músculos, ligamentos y fascias, siempre van a deformar el tejido duro. Por eso es que un yeso funciona. Porque el yeso, claro, cuadran el huesito, ponen el yeso, pero es para que a través del tejido blando se logre modificar este tejido duro. Por eso también la ortodoncia funciona. ¿Qué hace la ortodoncia? A través de esos tejidos blandos, corrige la posición de los dientes. ¿Cómo la gente puede contactar las redes sociales? Que si quisiera conocer un poco más o preguntarle algo o pedir una cita. O pedir una cita, bueno. Pueden buscarme en la página en internet, www.pierangelificio.co. Pierangeli se escribe como suena, con G-E-L-Y. Pierangelificio.com. Los teléfonos son 348 95 23. En Pereira. En Pereira. El celular es 316 478 26 39. Y nos pueden encontrar en Megacentro Pinares, Torre 2, Consultorio 1101. En redes sociales tenemos Facebook, Instagram y constantemente estamos actualizando videos en YouTube. Donde también ponemos este tipo de métodos y de tratamientos para que la gente busque. Mira que te puedo contar una curiosidad. Tú sabes que también tengo una discapacidad física que ha sido lo que ha ayudado también para que los pacientes se den cuenta que la rehabilitación funciona. Y mira que hace unos veces nos contactó una persona que vive en Chile. Diciéndonos que a través de ver estos videos se da cuenta que ella todavía tenía muchas opciones de tratamiento. Entonces yo digo que lindo que todo esto se use para darnos cuenta que uno sí puede recuperarse, que uno sí se puede rehabilitar y que todo es posible con fe, con disciplina y con constancia. Sí, es bien importante porque realmente hay muchas personas que tal vez nos están oyendo en este momento y necesitaban escuchar este tipo de entrevistas porque le abre los ojos, le abre su mente y dice oiga, ¿sí se puede? Sí se puede recuperar. Así es. Esto es simplemente quererse recuperar. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Espero que me vuelvan a invitar. Que Dios los bendiga. Esperaremos una nueva técnica que seguramente va a llegar y aquí estaremos con la doctora. Claro que sí.